Los Waturi de Volcano Bay viven bajo una filosofía simple. El agua es vida y la vida es alegría. A través de las aguas cristalinas de los ríos y lagunas de esta isla, fluyen en perfecta armonía la aventura y relajación. Sus almas rugen al navegar los rápidos de Teahua, The Fearless River, chapotean en la playa de Waturi Beach y prueban su coraje al caer en picada, atravesando el corazón del poderoso volcán Krakatau. Los Waturi encuentran el balance en sus vidas dejándose llevar en pacíficas aguas, relajándose en la comodidad de las cabañas privadas y deleitándose con abundantes banquetes y exóticas bebidas tropicales. Aventuras épicas, tranquilidad sin fin. La vida placentera de los Waturi se disfruta por todo lo alto en Volcano Bay.